Ese es el favor de la señora de tu madre. Estás quedando muy fecal, pero bueno. ¡Shh, shh, shh! ¡Shh, shh, shh! ¡Qué te digo, tío! Esto no... no es así, ¿eh? No. ¡Uhh! Esto me va a dar muchos problemas. Vale. Bueno, eso no quede así. Un momento. Vale, pues. Nada, tú no tienes que trabajar. Nada, no sé dónde puñen que se ha dejado el mando. El mando que me puede hacer... Vale, es que aquí, está aquí. Quiero que he parado. Algo para aquí, ¿vale? Estoy teniendo muchísimos problemas, ya. Como lo de costumbre, ¿vale? ¿Por qué he parado otra vez? ¿Y por qué me voy a alargar más ahora? Pues porque aquí hay un problema. Bueno, en esta sección se va a ver de espaldas, ¿vale? Esto no saldrá así. Yo pensaba que podría hacerlo, ¿vale? Se puede hacer, se puede aplicar. Pero, no nos va a permitir grabarlo correctamente. Por lo tanto, lo que acabo de hacer, aunque se me haya visto de espaldas. O no, porque yo lo he hecho a ciegas ahora. Sí. Sí. Sí, se ha visto bien. Vale. Bueno. Ellos han visto lo que han visto. Han visto a las tropas moverse, ¿no? O... O de otra manera, ¿no? Y dicen, hostia, que vienen a por nosotros. Estamos rodeados. Pues, como ellos no se van a rendir, han esquilo esparcado. Esquilo, ¿eh? No que sean esparcados. Pues vuelven para atrás, ¿vale? Es que va atrás. Y, ¡oh! Vale. Esto no saldrá así, como he dicho ya, cuantas veces. Ahora, el caballito del Danger no sale. Que va camino de bonanza. O... 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 Pero el que... Aragón sí. Es que dentro de media hora tenemos tiempo para grabar. En este caso, al Danger, se me veía o no. Es que ahora aquí. Y ahora. Es que... Aquí. Y ahora es que ya tengo... Gol. Me... Me lo estoy cargando yo, eh. Lo había montado yo, he cargado media hora. Y ahora me lo estoy estrofando yo. Me lo sentí. Pasa nada. O... Es que está descolorida. Es que habrá que pintarlo. No sé cuándo daré. Tara-ra-ra. Tara-ra. Tara-ra-ra. Tara-ra. Tara-ra-ra. Tara-ra-ra. Tara-ra. 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 Bueno, a ver, la cosa quedará así, ¿de acuerdo? A la mayoría se ven y a otros pues me los he cargado, que quiera que diga, eso sí, a ver cómo lo puedo explicar, es que es muy chungo, decir algo que es importante Con poco tiempo y con un dolor de espalda, que no tiene nada que ver, en fin, bueno, ahora luego haremos una sección de la secuencia en la que el Aragorn, para que la acropa no se desmoronice Es decir, no se venga abajo, no tenga miedo, no se repliegue, no se vaya para crash, ¿no? No se echa crash, mismamente a dango, verbal, escangar, etc, etc, ¿vale? Para que se me entienda Pues intenta explicar por qué debemos seguir en la formación y en el puesto, para hacer frente a las sordas de Mordor, de Bárbol, bueno, de Bárbol no, de Mórbul, de Jimmy Fungol, ¿no? Antiguamente en la Edad Media todo era como también se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en Noruega Cada uno tenía su fortaleza o cada uno tenía su bastión, ¿no? Y por ejemplo, por la zona de Oscar Borg había una, por la zona de Orenborg había otra, ¿no? Otra fortaleza Pues en la Edad Media, para los que no sean estudiadores o les interesa la historia, según lo que yo he estudiado y lo que me acuerdo un poco, porque yo también la memoria la que tengo jodida En tiempos de guerra, cada uno se tenía su fortaleza, su bastión, ¿no? O sea, lo mismo que hacían la nobleza y alta sociedad, ¿no? Cada uno tenía su escudo de armas, ¿no? Y a la hora de entrar en Bacaya, pues con su escudo de armas, su guardia personal, pues cada noble o cada rey, pues presentaba sus tropas hacia la reserva y toda la historia Las presentaba en Bacaya y se enfrentaban con el enemigo Lo que pasa es que aquí no tiene nada que ver a nivel histórico Aquí lo que tiene que ver es que se mezcla historia con ficción, con fantasía, con emociones, con ideas actuales, también, o por lo menos 50, ¿no? Y bueno, no tiene nada que ver Una cosa es la opinión personal del creador, que soy yo, de esto de los premóviles, ¿vale? De mi marca, de mi marca personal, ¿vale? Y otra cosa es explicar el guión, el diálogo, el género, la quemática, la forma que se graba, ¿vale? Esa es otra cosa Pero bueno Luego vuelvo para acá, ¿vale? Y ahora nos venimos para acá O sea, y después me vuelvo al Aragón porque me ha ligado a quien le toca hacer diálogo Según creo yo No me equivoco Le toca a Sam otra vez Al Frodo no se le ve Nos va a hacer la puñeca mucho de este disco, ¿vale? Se va a ver mal Pero es lo que hay Ya vemos cómo lo hacemos en Massagran Bueno, Massagran que no Bueno, ya hayamos hecho loco Porque esta película Este año no se va a llevar a cabo Se llevará hacia el siguiente Lo que sí que tenemos ya preparado son los ensayos ¿Vale? Los ensayos se publicarán Los ensayos también se guardarán Se harán copias, si se puede Si no, no se hace copia, ¿vale? Para que quiera ver cómo se graba el Playmobil, ¿vale? Para que quiera ver Cómo hace Víctor Mac a las películas Que posiblemente les gusten a algunos Y a otros no les guste ¿Vale? Y para que veáis que aparte de Playmobil Pues también Y aparte de hablar de Rajoy O hablar de Sánchez O hablar de Romeva Pues también hablamos De nuestro futuro social ¿Vale? Y de nuestras metas y objetivos Que eso algunos directores de cine Lo hacen en los Goya En los Oscar En los Grammy ¿No? En los Emmy Yo no Yo al ser un cineasta maquer Y popular Popular a nivel Me refiero Y ciudadano Que no es tan profesional Es más informal lo que hago yo Pues lo hace todo en uno ¿Vale? Une 40 equipos de pasta de bienques En una Bueno Os dejo con el Sánchez Y ahora volvemos a Daraguan Que escuche su discurso Y la forma de grabarlo Pues aunque sea de esta manera Será de ultra Y en los créditos finales Pues os daré el tostón De que Mira esto se hará así ¿Por qué se hizo así? Esto lo hice de esta manera Mi opinión es que Eh Quién va a ser política Mando de gris y tal Igual En resumen Os daré el tostón Por lo tanto Os hago con el Sánchez Luego volvemos a la secuencia Del Aragón Y Y pim pam pim pam Y mica mica Y Poco a poco Vale Nos volvemos Para acá En realidad Los escambro de Angue Hermanos míos Todos Pero hoy no es ese día Compañeros Ahora que lobos Y escudos rotos Con su... Mierda No se ve Pero hoy no es ese día En este único día Batallaremos Por todo aquello Que queremos De esta Amada y querida Tierra Os mando a llamar A los batallar Hombres Que es el cielo este Y con un par de cojones Se pone al frente ¿Vale? Con las propas que tiene Sean muchas o pocas Y Aquí Bueno, primero así ¿Vale? Y ahora Pues nos volvemos Para acá ¿Vale? Se verá mal Bueno, no es que no se vea mal No se verá muy bien ¿Vale? Ahora vean Que están llegando Al monte Que es un... Bueno, en ese caso La cantidad La cantidad No está hecho En teoría Se van a hacer Con las películas En vídeo Pero No... No veo el momento Y no creo que Lo quede bien Pero se puede intentar Aunque si ya Como son ensayos Se queda así ¿De acuerdo? Y ahora representan Que las hordas de mordos Pues ingentan Bueno, pero no Bueno Ingengengan rodear A todas las tropas ¿Vale? Y ahora tengo que volver Para acá Si me lo permite El GVD No Espera aquí Los cinco No hay que cortar Para que no se ríeca Ah, una cosilla Una cosa más Como me pongo a variabar Y se me apaga la ruta Hombre, sución y rayo no está Pero A ver Vamos a hacerle una prueba Otra cosa Si tú por ejemplo Eres cineasta Si alguno de vosotros Sois cineasta De lo que sea Y cualquier gilipoller Sea bueno Y por grande Que sea friki No sea friki Me importa un lego Lo que me importa es Que si Para hacer algunas Cosas de audio Aunque llaméis Alguna película Como yo Y en el GVD O lo que decís Para hacer vangas sonoras Y tal No os funciona Pregunta de examen Y una pregunta Muy gilipollas ¿Cómo coño arreglo yo el disco? Por muy sencillo Jabón Jabón Como una Si puede ser De bote Mejor Lavar de manos ¿Vale? Mojarlo un poco en agua No mucho Un poco rato Y después Dos o tres tubayones Acuina O sea Dos servilletas O vais limpiando Que quede bien Que quede reluciente Lo probáis Voy a volver Ya le he jodido Lo probáis en el GVD Y Si queréis suerte Como alguna vez me ha pasado Pues podréis seguir trabajando Si no Pues mala suerte Que eso también me ha pasado ¿Lo veis? Ahora que me procuro Mierda Ahora sí que la hemos jodido Se ha rayado Lo que me costó Con seguir esta película Bueno en este caso Y yo ¡Ay Dios mío! Se me ha roto ¿Qué hago? Bueno Cojo Cojo de bote Jabón Para lavar las manos Con un juego De 10 a 15 segundos Y con un Como he hecho Dos o tres servilletas En cocina En la de siempre En que hay que dejar bien Si funciona Si no Estamos bien jodidos A ver Yo partido Ni No lo veo Rayado De momento Hombre Si se cae al suelo A lo bestia Pues se queda la marca En este caso Como me ha pasado a mí Por lo tanto Lo vamos a tener Muy jodido Lo único que podemos hacer Es rejar En estos casos Si somos prentos Yo sí lo soy Aunque algunos Vigan Aunque quieran Muchos problemas Vamos a tener A esto Vale Un saludo La paciencia es la madre, la paciencia, vamos a ver. Hay que tener paciencia, va a ir muy lento, y si no tenemos suerte no se trata de falta, ya no lo voy a parar en otro momento, ¿vale? Si no me equivoco estoy llegando a la mitad del proyecto, ¿vale? Bueno, estoy llegando a la mitad. Voy a pegar ya, ahora, ahora sí. Aquí, el que dolía. Voy a pegar ya. No, es que, es que, lo vemos, lo vemos, como fracasado. Bueno, me lo guía por dos, no, 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 ahí está. Vale, aquí sí, aquí no, es que ha rayado, es que ha rayado, sí, sí. Esto es aquí. Tenemos que hacerlo desde el principio, si no... Hombre, lo que es todo el principio y toda la mitad del proyecto se escucha bien, se ve bien, ¿vale? No, 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 no. Aquí ya falla. Aquí ya falla. No, 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 no falla, no. Aquí, aquí. Aquí también pude fallar. Aquí también. Aquí también. Aquí. Aquí. De momento confía en nadie, de momento. De momento confía en nadie, de momento confía en nadie. De momento confía en nadie, de momento confía en nadie. De momento confía en nadie, de momento confía en nadie. 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 No, en este no, en este no, en este. De momento confía en nadie. 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 Perdón, es que aún le falta un par de cosas que he definido a la del Sam Por eso he vuelto para quedarse Ven que sí que Tendremos que improvisar, aunque quede como el culo ¿Vale? Bueno, aquí al final El Frodo se coloca la reliquia Y finalmente la cosa se complica Hasta que viene el Gollum Apalea al Sam Y se la quita al Frodo ¿Vale? Eso sí A ver, el Argon Ahora que me vuelvo a tocar a él Me lo he cargado Dios mío Espera, espera, espera Él no es el Sam Ahora él representa que poco a poco va desapareciendo Y nos volvemos para la Bacaria ¿Vale? Bueno, ahora es otra vez el Montero de Esquino ¿Vale? No, 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 no Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Te he quedado con un culo ahora! ¡Me cago en la leche! ¡Bueno! ¡Me cago en el café con leche! ¡Bueno! ¡Me cago en el café con leche! ¡Eso es un beato! ¡Puécate! ¡Eso me cago en el café con leche! ¡No va bien! ¡Eso me acordó en el café!